Gracias, gracias Guillermo, una mirencia, ¿eh? Gracias. ¡Sócalo! ¡Sócalo! Nada nos detiene a un funebrero. Chaca es local en todo el país. ¡Vaya la paternal! 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 con mucho amor La Dea del Rap Al frente va tu banda Fue un herrero Aunque ganes la vida Si es así Al frente va tu banda Fue un herrero Y Chaka es local En todo el país En todo el país Un abrazo grande a la gente de Nanus Allá Ey Muchísimas gracias De corazón Eso es lo más lindo Los aplausos Gracias amigos Vamos a rock and rollar Un ratito El que quiere bailar Está invitado Aplausos Gracias.